Y para ampliar, por supuesto, ya tenemos al asambleísta Salvador Kishpe, a quien le pedimos mil disculpas por este retraso que tuvimos con el primer invitado de unos minutos. Salvador Kishpe es, además de asambleísta por Pacha Kutik, sociólogo, magíster en gestión y desarrollo social, integrante de la Comisión Permanente de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, ex presidente de la Eco Arunari, segundo asambleísta más votado del periodo actual, bastante popular, Salvador, líder indígena, entre otros cargos. Muy buenas noches, asambleísta. Gabriel, estamos con usted. Muy buenas noches, asambleísta Kishpe. Buenas noches, Gabriel. Qué gusto saludarlos. Saludos para sus colegas y su audiencia. Muchas gracias, Salvador. Qué gusto verlo, así sea la distancia. Asambleísta, Pacha Kutik ha tenido algunos momentos duros desde que inició esta asamblea. Las declaraciones del asambleísta Cerda, el problema del ex miembro de la bancada, Peter Carlos, la acusación gravísima por violación, la grabación que se filtró de la señora Velázquez, en la cual hablaba de ministerios que esperaban recibir y este sinnúmero de problemas que se han venido generando, cómo o qué reflexión provocan al interior de la bancada y qué mensaje se le da a la ciudadanía sobre estos problemas que de una u otra manera afectan el prestigio de su institución. Gabriel, dos cosas. En primer lugar, ciertamente han habido errores. Errores que finalmente incluso hemos tenido que tomar decisiones como separar de la bancada a la colega asambleísta Rosa Cerda. Y en otros casos, pedir que la justicia haga la investigación que corresponde y si se comprueban los hechos denunciados, se ponga la sanción que corresponde con el mayor peso de la ley. Esto es lo primero. Ya quisiera decir que Pachacuti no comete ningún pecado. Están los errores, lamentablemente, pero también se han ido tomando los correctivos necesarios en su momento. Algunos al interior y otros que la justicia haga lo que tenga que hacer. Castigue a quien tenga que castigar con el mayor rigor de la ley. Esto en primer lugar. Y luego también tengo que decir, también levanta curiosidad, aquí hemos escuchado durante todos estos tiempos, parece que el único pecador de este país es Pachacuti. Me pregunto, ¿será que los otros partidos políticos son todos santitos y no pasa nada? Porque de los otros no se escucha absolutamente nada. Y yo tengo que decir, también, no se dice nada, por ejemplo, no de quienes cometen un error al decir, si roban, roben bien. Los otros no dicen nada, pero en cambio, en la práctica, han logrado que no se terminen los contratos de prestación de servicios en materia de producción petrolera, firmadas en el año 2011. Y que este gobierno dijo que esos contratos estaban cargados de corrupción y que iba a terminar, y para eso firmó el decreto 095, el 7 de julio del año 2021. Se esperaba que para estos días haya efectivamente terminado esos contratos corruptos y haya puesto ya los nuevos contratos de prestación de servicios. Más ocurre, el pasado 24 de febrero, el ministro Fernando Santos Alvite dijo clarito en la Asamblea Nacional que han desistido de cambiar esos contratos porque aún siendo los peores contratos llenos de corrupción, ahora ya son los mejores contratos. ¿Quiénes se benefician de sostener esos contratos en miles de millones de dólares? Los que firmaron esos contratos en el año 2011 y el actual gobierno. ¿Qué dice de eso el comentario nacional? Nada. Entonces, que cada quien saque sus propias conclusiones. Asambleísta, y eso es importante, normalmente el gobierno ha indicado y obviamente en los gobiernos anteriores que algunos contratos, las terminaciones anticipadas o unilaterales, y hay ejemplos como lo que sucedió con la OXI, terminan costándole más al país, pero ciertamente este gobierno dijo que iba a hacer algo con respecto a esos contratos y a una deuda pendiente. Ahora, entrando un poco al juicio político, porque la bancada de Pachacuti, que es fundamental para cualquiera de los dos escenarios, sea que se censura al presidente o sea que se salva al presidente. De lo que usted ha podido observar en el desarrollo de las comparecencias ante la Comisión de Fiscalización, ¿usted considera que todavía hay hechos que fundamentan este posible peculado o que se ha desvanecido en el transcurso de las presentaciones de exautoridades, exgerentes, autoridades actuales, como el Contralor, esta acusación contra el presidente de la República? Mi estimado Gabriel, hubiera sido lindo que se hubiera hecho humo los problemas de corrupción y ya no estuvieran los hechos de corrupción. En torno al contrato entre FLOPEC y Amazonas Tanca. Hubiera sido bueno, pero no han hecho absolutamente nada para corregir aquello. Y tengo que decir una vez más, porque aquí se dice que nosotros estamos a favor del juicio porque alguien lo dijo, porque alguien le amenazó a no sé quién. No, señores, no es así. A mí me importa un bledo, las amenazas vengan de donde vengan. Pero aquí hay un razonamiento. Nosotros presentamos dos pruebas adicionales que demuestran que el perjuicio con FLOPEC y Amazonas Tanca no es solamente el sobreprecio señalado por la Contraloría General del Estado en la auditoría hecha a la gestión de ese contrato desde enero de 2020 a diciembre de 2021, que señalan un perjuicio de 6 millones 149 mil dólares. No es solo eso. Tengo en mis manos y entregué a la Comisión de Fiscalización, como corresponde, la certificación entregada por la Superintendencia de Compañías, donde se dice claramente, certificadamente, que Amazonas Tankers no está domiciliada en el Ecuador. Contraviene el artículo 6 de la Ley de Compañías, que ordena toda empresa que tiene un contrato con el Estado ecuatoriano debe obligatoriamente estar domiciliada en el Ecuador. Y resulta que esta contratista no está domiciliada. Y segundo, he pedido y el SBI me ha certificado el 16 de marzo y está entregado también a la Comisión de Fiscalización, donde se indica certificadamente, perdón de la redundancia, pero trato de dejar bien en firme esto, que Amazonas Tankers no tributa ni un centavo en el Ecuador. Claro, ¿cómo va a tributar si no está domiciliada en el Ecuador? Su domicilio está en las Islas Marshall. Por lo tanto, todo el contrato, concluyo con esto mi estimado Gabriel, todo el contrato es nulo. El perjuicio no es solo de los 6 millones y pico. Todo el monto del contrato es un perjuicio al Estado. El presidente de la República sabía, sabe de esto, pero no dicen nada. Bueno, ¿cómo se puede sostener ahí a un alcalde, un prefecto, un presidente de la República, que se haga ciego, sordo y mudo frente a esos hechos que le perjudican las arcas fiscales? No se puede. Asambleísta, aquí hay, y obviamente hay varias discusiones sobre el tema de Amazon Tanker Pool, porque obviamente Flopec necesita, es una empresa de transporte, pero no tiene los medios para hacer el transporte, entonces por eso tiene que buscar otras flotas. Pero ¿cómo se entiende, por ejemplo, su posición firme con respecto al juicio político y a las pruebas que hay, e incluso que usted ha adicionado pruebas, y la posición del asambleísta de su propia bancada, de uno de los más mediáticos, el asambleísta, el doctor Vanegas, que tiene una postura completamente diferente a la suya, y que ha sido más que enfático diciendo que no existen causales para que haya una censura al presidente de la República? ¿Entendemos entonces que la bancada de Pachacuti que está partida en dos posturas, a favor y en contra de la censura del presidente, o no? Bueno, eso lamentablemente puede llegar a verse con más claridad en los próximos días. Ya veremos. Nosotros... ¿Quién manda en Pachacuti? ¿Vanegas o Quispe? ¿Perdón? ¿Quién manda en Pachacuti? ¿Usted o el señor Vanegas? Yo no tengo por qué estar mandando a nadie. Yo respondo a un pueblo que clama transparencia, justicia. Ya basta de estos actos de corrupción. O es que porque alguien lo dice, no sé qué cosa, entonces tenemos que hacernos los pendejos nosotros también, frente a esos actos de corrupción. Que Vanegas responda ante el país. Y si tienen que ser separados del Pachacuti, no serán en su momento, a través de los organismos pertinentes. Yo no tengo el rol de juez al interior del Pachacuti. Para eso están allí los tribunales correspondientes, que en su momento actuarán cumpliendo los debidos procesos, etcétera, etcétera. Yo respondo por mí. Y si eso difiere o contradice lo que ellos dicen, ya ellos, problema de ellos. Yo no estoy aquí para quedarme midiendo con cinta métrica si esto se enmarca o no se enmarca en la Constitución y en el Código Penal. Lo penal dejemos para los penalistas allá en la Fiscalía, allá en la Justicia. Esto es un espacio político. Y aquí el pueblo ecuatoriano, y les invito a ustedes y a todos, a pararnos duro y a luchar contra la corrupción, que tanto daño le ha hecho este país. Y no justifica nada a decir que entonces por eso vamos aquí a enredarnos y no vamos a votar para castigar la corrupción. Un ciudadano que tenga un poquito de respeto al pueblo ecuatoriano debe votar por la destitución de los actos de corrupción. Qué pena que es este gobierno, pero de cualquier gobierno que sea, todo ciudadano responsable debe actuar de esa manera. Ok, asambleísta, muy buenas noches. Les saluda Blanca Moncada desde acá de Guayaquil. Ojalá algún día podamos tenerlo en vivo desde el estudio. Hay mucha gente viendo esta entrevista, asambleísta, tengo que contárselo. Y dentro de nuestro público llegan también preguntas. Quieren escucharlo. ¿Usted va a votar a favor o en contra del juicio político? Ya ha quedado claro, pero que quede grabado, asambleísta. Que quede grabado en piedra blanquita. Qué gusto saludarla. Igual. Nosotros hemos luchado toda la vida en contra de la corrupción. Más allá de los errores que algunos de mis compañeros han cometido. Algunos quizás con criterio claro para eso. Y otros tal vez por errores involuntarios. Pero más allá de esos errores. Aquí incluso hoy día se ha abierto esta entrevista exhibiendo un poco de eso. Me parece bien para el análisis y la reflexión. Pero más allá de esos errores. Pachacuti toda la vida ha luchado en contra de la corrupción. Y hoy no será la excepción. Más allá de que algunos probablemente hayan doblegado en el camino. Para quienes del pueblo sabrá castigar en su momento. Pero nosotros vamos a votar por la censura y la destitución. Ah no, Salvador, tendrás cuidado. Te pueden poner mañana por prevaricato. Que venga lo que tenga que venir. Nosotros hemos comprometido a nuestro pueblo. Luchar en contra de la corrupción. Exigir al gobierno políticas públicas en beneficio de nuestros pueblos. El pueblo castigado. El pueblo huyendo a los Estados Unidos. Buscando trabajo para poder pagar las deudas. Bien, asambleísta, en ese marco en el que usted ratifica su voto a favor del juicio político junto con su bancada o los que todavía quedan de la bancada que no se han vendido, es importante decirlo. Pachacuti ha evaluado cuántos votos tiene para el juicio político o todavía no hacen ese ejercicio que el PSC sí lo hace y aún así ya se le bajaron dos del barco. ¿Ustedes han hecho ese ejercicio o no? Bueno, esto solo sabremos el rato de la votación, Blanquita. No me puede decir eso, Salvador. Yo sí tengo que poner una censura. Una censura más. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes lo que me está diciendo? Aquí llegó el asambleísta Torres. Yo le digo, estamos conversando todo bien. Llegó el asambleísta Torres y dijo, nosotros tenemos una postura. No, no, pero escúcheme un ratito y ahí conversamos. Llegó el asambleísta Torres y él ha sido muy enfático, muy bravucón, ha lanzado comunicados, ha dicho que se vayan los que se vayan, no me importa que se viralicen los audios, sí les estamos diciendo cómo votar y qué pasa con eso, somos ordenados, somos el PSC. ¿Pachacuti no está haciendo lo mismo? O sea, ¿no están presionando a la bancada para votar a favor del juicio? Hay resoluciones bien claras que lo hemos hecho público una y otra vez. Resoluciones adoptadas al interior de la bancada que dice, vamos a votar por la censura y la destitución de este presidente que no da pie con bola para las cosas buenas. La corrupción campea, es verdad. También hay resoluciones adoptadas en el Consejo Político Nacional del Pachacu. Quien no quiera respetar, en su momento se tomará las decisiones. Ya, entonces, le digo asambleísta, cuando usted... Yo tengo una aspiración, banquita. Sí, dígame. Tengo la aspiración de que toda la bancada vote respetando esas resoluciones. En ese sentido, hacemos nuestras... Yo pensé que me iba a decir, tengo la aspiración de que me den un ministerio. Cuidado. Pero lo siento, asambleísta, era broma. No más, es que usted sabe que... Eso no lo entendí. Pensé que me iba a decir, tengo la aspiración de que me den un ministerio, si no, nada. No, está bien, lo sí. Yo no me quedo con ministerio. Si quiere yo, le cedo si me dan el puesto del Papa Blanco. Me avisa, como de ir con yo lo acompaño de uno y me bajo de la defensa. Oye, escúchame, asambleísta. Cuando hablamos de estas posturas y estas resoluciones dentro de un movimiento político, que de alguna u otra manera generan incluso disciplina. O sea, ustedes tienen que tener una postura firme. El movimiento tiene una postura firme. En comunicados lo han dado a notar. Pero, ¿qué pasa si mañana hay un juicio político y ustedes se dan cuenta de que media bancada se les bajó del barco por A o B favorcito que reciben del gobierno central? ¿Van a echarlos de la bancada? ¿Qué postura van a tener? Porque eso sí me gustaría que quede como clarito antes de que llegue aquel día. Serán echados no solo de la bancada. Serán echados del Pachacuti. Así de claro. Así de claro. Alen Panchana, estamos contigo. Yo ya me robé media entrevista. No te preocupes. Buenas noches, asambleísta Quispe. Mi nombre es Alen Panchana. Gracias por estar aquí en la defensa. Dos consultitas básicas. La primera, ¿qué es tan tentador que ofrece el gobierno? ¿Qué hace que cambien de posición algunos asambleístas? El PCC, el mismo Pachacuti. ¿Qué sabe usted? ¿O tal vez también le han ofrecido algo o no? No sé nada, mi estimado señor Panchana. A mí nadie se ha acercado. A mí nadie me ha mandado mensajes. Ni a través del programa de la defensa. Ni por ningún otro medio. Yo no he recibido nada. Yo no tengo nada que opinar. No se preocupe que no somos recaderos tampoco. Asambleísta, ¿y qué pasa en el hipotético caso de que no se completen los 92 votos para la censura al presidente Lazo? ¿Qué va a hacer la Conalle? ¿Qué va a hacer el movimiento indígena en él? ¿Se va a retomar un paro nacional para usar la fuerza? Porque leo entre líneas que ustedes tienen una postura clarísima que no pueden permitir esto. Pero si no lo pueden por la vía constitucional, que es el juicio político, ¿cuál es el otro camino? Bueno, lo más triste de todo esto será que vamos a tener dos años más un gobierno que cuando el pueblo le pide un poquito de respiro económico, perdonando 10 mil dólares a los agricultores que subsidian la alimentación para los ecuatorianos toda la vida, la respuesta del gobierno es que no hay dinero. Pero cuando los banqueros pegan un estornudo porque ha subido el riesgo el país y entre el riesgo sus grandes ganancias, rápidamente se ponen a utilizar la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera del Banco Central para generar políticas de apoyo a los pobrecitos, los banqueros, ¿sí? Mientras estos dos años que sigue el gobierno seguirán esas políticas y será el pueblo ecuatoriano el que va a pagar las consecuencias. ¿Pero eso qué significa? ¿Habrá un paro nacional por parte del movimiento indígena? ¿Es lo que está diciendo? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que estamos viviendo en este momento. Esta es la triste realidad. Eso es lo que está pasando. Hubiera sido bueno que este gobierno haga lo que comprometió ante el pueblo ecuatoriano y no se hubiera convertido en el mejor jefe de campaña de Don Correa. Eso es lo que hemos visto en estos dos últimos años. Lazo se ha convertido primero en el hombre para empobrecer más al pueblo ecuatoriano y segundo se ha convertido en el primer jefe de campaña de Correa. Gracias a Lazo el pueblo ecuatoriano está en riesgo de que vuelva otra vez ese gobierno para seguir maltratando a los ecuatorianos. Eso es lo primero que vamos a tener que soportar a todos los ecuatorianos. Si es que sigue dos años más, seguirá para eso. Es una pena, pero esa es la triste realidad. O sea, su conclusión es entonces, Guillermo Lazo, hasta 2025 como manda la Constitución. Bueno, si es que no hay los votos. Ahora, ¿qué va a hacer el pueblo ecuatoriano? Eso hay que preguntarle al pueblo ecuatoriano. No a mí, yo qué sé. Hay que preguntarle al pueblo. Justamente, en esa línea, usted, la Conaye, obviamente la relación entre Pachacuti y la Conaye es evidente, ha manifestado su rechazo ante la emisión del decreto 730. Usted fue un manifestante frontal en contra del gobierno del Correa. Hay imágenes suyas que recordamos, que recuerda el país, de las protestas que se hacían, y obviamente también de la represión que se recibió en ese gobierno ante estas protestas del movimiento indígena. ¿Cuál es la preocupación? ¿Usted comparte esa preocupación de la Conaye con respecto a la emisión de este decreto? ¿Y en qué parte o cómo podría afectar el derecho consagrado en la Constitución de la manifestación pacífica? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, la inseguridad que soporta el pueblo ecuatoriano es grave. Y frente a eso, obviamente, el gobierno nacional tiene la obligación de tomar las medidas que corresponden. Ahora se declara terroristas a estos grupos. Bueno, si eso sirve para frenar a estos grupos que han puesto en zozobra a todo el pueblo ecuatoriano, proceda, para eso está el gobierno nacional. Hace rato debían haber hecho esto. Han esperado dos años. Han esperado cientos de muertos dentro de las cárceles, fuera de las cárceles, para tomar decisiones. Y andan poniendo de pretexto que necesitan reformar la Constitución para ordenar a las Fuerzas Armadas a salir y ayudar a hacer una buena minga para frenar este problema. Ahora tarde ya se han dado cuenta que no es necesario reformar la Constitución. Han ordenado que las Fuerzas Armadas salgan a hacer su trabajo, porque para eso están las Fuerzas Armadas. Para eso paga con su bolsillo el pueblo ecuatoriano a las Fuerzas Armadas, para que cumplan su misión de dar seguridad externa e interna. Clarito dice la Constitución. Cuando quieren sí salen a controlar las armas. Cuando no quieren, dice el gobierno, hay que reformar la Constitución. Entonces, aquí a cumplir ese papel. Hay una preocupación, no solamente de los pueblos indígenas. Hay una preocupación del pueblo ecuatoriano. Esperemos que no sean ágiles como ha sido siempre. Cuando hay delincuencia, ahí sí no pueden, se quedan quietos y ponen todo pretexto. Cuando el pueblo se levanta a reclamar sus justos derechos, ahí no tienen ninguna restricción y salen rápido a disparar contra el pueblo. Esa es la preocupación, no solo de la Conalle, del pueblo que siempre levanta su voz reclamando las políticas públicas que vayan en beneficio de los pueblos. Ojalá estas cosas no vengan gato por liebre. Mañana se quiere utilizar estos decretos para tratar de callarle al pueblo. Que se ponga la mano dura donde tenga que ponerse, frente a la delincuencia. Y en ese sentido, obviamente, vamos a respaldar. Y hablando de mano dura, la amenaza, hace poco se lo escoge al señor Churuchumbi, todavía está como coordinador del movimiento Pachacútec. Y él mencionó en una entrevista previa a su elección que aquellos asambleístas que no estirían en la línea de Pachacútec se les debería aplicar la justicia indígena. ¿Le parece a usted que eso es una forma democrática de administrar una bancada política? Yo creo que las personas tienen sus opiniones y yo personalmente seré respetuoso de esas opiniones. No comparto de ninguna manera que alguien venga a obligar a la actuación de un asambleísta con este tipo de amenazas y cosas parecidas. No hace falta. Y finalmente... No es un motivo de reflexión para ellos. Yo personalmente tengo mi posición muy clara en el juicio político. Pero no es porque le van a aplicar justicia indígena. Usted sí está convencido de que tiene que votar por la censura. Repítelo ahí, asambleísta. Escúchalo, escúchalo. Asambleísta. O sea, pero su posición no es porque le van a aplicar justicia indígena, sino porque usted está convencido de que hay una falta política que debe ser sancionada. Él va a votar por convicción. Vea, mi querido Gabriel. No sé si me ve. Yo ya tengo unos pedidos blancos. Gracias a Dios que me ha dado la vida. 52 años cumplí hace poco. Y a mí del espanto me curaron cuando era chico de dos años. Cuando subí en esos ríos caudalosos de mi querida Zamora Chinchipe. Ahora no me hace falta que me anden amenazando. Tengo esta cabeza con un poquito de experiencia que me ha dado la vida. Y sabemos discernir lo que hay que defender y lo que hay que extirpar. Lo bueno hay que apoyar y lo malo hay que separar. Invito al pueblo ecuatoriano que hagamos las cosas no por amenazas. Estas amenazas no tienen ningún sentido. Invito a mis compañeros dirigentes a que actuemos con otro sentido, un sentido de compañerismo. Pongamos eso por delante. El sentido del compañerismo para construir unidad. Así, con amenazas, no se llega ni a la esquina. ¿Sí? Excelente. Entonces, aquí hay una clara decisión por las razones que hemos señalado. Y si tuviéramos aquí el tiempo me quedaría poniendo otros ejemplos de las razones por qué. El Ecuador clama por un cambio. La última pregunta, asambleísta. El señor Churuchumbi también mencionó de que en el 2025 el movimiento indígena debe ser gobierno. Para eso tendrán que presentarse varios candidatos para la presidencia de la República. ¿Usted se considera o aspiraría a buscar una presidencia por el movimiento Pachacútic en el 2025? Bueno, ¿y por qué tengo que descalificarme yo? No, le estoy preguntando. ¡Ah, bien, maravilloso! También. Que alguien venga y me descalifique, ¿no? Y con auténtico razonamiento, por último, que me descalifique el pueblo. El pueblo es el máximo. Pero nosotros estamos en un camino político. ¿Sí? El cura nació para dar misa. Políticos nacimos para esto. Asambleísta, yo sí quiero despedirlo con una pregunta que yo tenía guardada hace muchísimos años. Cuando se viraliza esta foto en donde usted aparece todo enlodado por el maltrato policial que asegura, y la estaba viendo en pantalla, que asegura que recibió en estas manifestaciones, todo el mundo hizo memes, hizo un montón de cosas, pero ¿en serio? Pero que le pusieron así como que la cara en el lodo. ¿Qué pasó ese día? Cuénteme como anécdota ya para despedir la entrevista amenamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo maltrataron tanto? O sea, una cosa es que esté golpeado. Pero eso ya es como que le hayan puesto betún. ¿Qué pasó allí? Cuénteme un poquito. Yo sé que mi audiencia quiere escuchar, por eso le pregunto. Blanquita, ¿cómo quedaría usted si le dan una golpiza encima de donde más temprano habían quemado decenas de llantas? Y más tarde, porque esta golpiza que me dieron fue tipo nueve de la noche, y ahí en la esquina de la calle Guayaquil, me parece que es, en la plena esquina de Santo Domingo, aquí en Quito, Bolívar y la Guayaquil. Más temprano ese día, 15 de agosto año 2015, todo el día habían quemado llantas en esa esquina, y tipo nueve de la noche me dan una golpiza, nunca en vida, y ojalá no me toque otra vez. ¿Cómo quedaría usted, Dios no quiera que le den una golpiza en ese tipo de resto de carbón, no sé cómo llamar, de restos de llantas quemadas? Gracias a Dios salí vivo, gracias a Dios salí vivo, pero esos son, esos son, por eso yo siempre he dicho, hoy se vuelve a repetir la historia, por eso siempre he dicho, correísmo y lacismo es lo mismo, esos son, y sobre eso tenemos que luchar a los ecuatorianos. Ok, asambleísta, no sabe la paz que me da haber escuchado, que en realidad sí fue como que, no es que le habían puesto carbón en la cara para hacer más cinematográfica la toma, sí lo maltrataron, y pagaron, o sea, puso una demanda, ¿cómo quedó eso al final? Porque igual es orden público y como sea, el Estado estaba adelante, los medios decían discursos diferentes. Yo le agradezco al hospital Eugenio Espejo, que me recibió a esas horas de la noche, y me dieron el tratamiento que corresponde, si alguien quiere investigar, ahí debe estar ahí está la fecha, 15 de agosto año 2015, sí, ahí está, listo, asambleísta, no sabe lo entretenido a ellos en el hospital, que me dieron la atención, lo entretenido que ha sido esta entrevista maravillosa, la gente en YouTube está como loco, usted ha sido un rockstar de nuestra audiencia, esto es algo, créanme que todo el mundo está mandándole preguntas, algunos están mandándole hate, pero bueno, ahí tiene los dos bandos para no pelear, así, siempre acá. Gracias por aceptarnos, y bienvenido siempre, ya debemos de estar por Quito, buscándolo. Saben decir que uno no es la monedita de oro para caer de bien a todo el mundo, ¿sí? Algunos me dicen, qué bueno, Salvador, otros me dicen, no sirves para nada. Bueno, yo, ahí me escucho, les mando un saludo para todos en todo caso. Muchas gracias, Salvador, y obviamente esperamos tenerlo más adelante, cuando estemos más próximos al juicio político, y ver qué pasa finalmente con la bancada de Pachacuti. Un abrazo, muchas gracias, un gran abrazo a la instancia.